Música Esta Yadira Alira como tu rival fuerte para este año ¿Será tu reto o es clasificar a los Panamericanos? No, ya no, ya no porque me voy a cambiar de categoría Me voy a la categoría de arriba, más de 6-8 Para poder clasificar juegos Panamericanos Porque como bien sabes, Yadira montando el Mundial Entonces ya está clasificada por juegos Panamericanos Y yo no puedo buscar la opción de mi peso Entonces voy a buscar otro peso para clasificar